... ... ... ... ¡Eso es! ¡Aguén adentro! Ah, ese maná en sur... ... sur, en sur... ... no me había algo... ¿como? ay señor hay más cabezas que vídeo, hay más cabezas que vídeo ¿como fue tolo? ¿como fue tolo? ¿como fue tolo? muy buena buena eso es, tienes que pasarse adentro, meter el puzón seguida arriba eso es, pasarse adentro sigue con las manos sigue con las manos sigue con las manos eso es, bien, bien eso derecha, derecha, derecha quita la mano, todo dos tres, cuatro, cinco, seis, seis, seis ¡Vamos, vamos, vamos!